qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal talacha en casa en esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiar fácilmente una lámpara de la marca tianlai la verdad a mí me encantó por eso decidí hacer este vídeo aquí se las voy a mostrar para que ustedes la vean esta lámpara es una lámpara led son nuevas están saliendo ahorita en muchos lados aquí está ahorita la voy a sacar para que la vean porque la verdad me fascinó esta lámpara principalmente porque es tan fácil de poner como una bombilla de luz ahorita nosotros ya retiramos nuestra bombilla que teníamos en este cuarto para cambiarla por esta lámpara esta lámpara viene fabricada como en un plástico pero realmente sí sí se ve muy bien es muy bonita aquí ustedes la pueden ver ahorita se las voy a mostrar de la parte de atrás aquí está y es tan fácil y sencillo de ponerla como una bombilla de luz esta es la parte la pieza que trae nuestra lámpara solamente hay que ponérsela en la parte trasera de la misma y la vamos a poder poner como si fuera un foco común como cualquier otro foco vamos a colocar la continuación esta es la parte donde tenemos que insertar lo que es esta pieza de nuestra lámpara y hacer un poco de presión hacia la parte del centro y listo prácticamente ya tenemos lo que es nuestra lámpara armada y lo único que tenemos que hacer es ponerla en nuestro socket o lo que sea que tengan ustedes en su casa por ejemplo aquí nosotros tenemos este de cerámica y solamente hay que girarla hacia el lado derecho como si fuera un foco normal vamos a ajustarla un poco y eso es todo amigos nuestra lámpara queda prácticamente ya instalada e incluso tapa todo lo que es el socket de cerámica y no se ve esto también me fascinó de esta lámpara pues obviamente le da mucho más vista a ese pequeño lugar sin gastar mucho dinero ya que esta lámpara cuesta aproximadamente 115 pesos otra de las cosas que me gustó mucho de esta lámpara también amigos es que trae tres tonos de luz aquí tenemos el cálido frío y un intermedio estos tres tonos de luz los puedes controlar tú directamente desde tu apagador aquí ustedes lo pueden ver cómo cambiamos el tono de la luz simplemente apagándolo y encendiéndolo una vez que elijas el de tu agrado simplemente tienes que dejarlo encendido por un par de minutos y después ya no se volverá a cambiar hasta que vuelvas a hacer la misma función realmente es es muy muy práctico y así podrás tener el tono de luz que más te agrade o te guste en ese momento espero te haya gustado este vídeo recuerda suscríbete al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios nos vemos en el próximo vídeo saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!